¿No se van a implantar finalmente esos parques eólicos en la sierra de Albarracín? Bueno, lo que ha sucedido es que hay unos, desde que se concede a una empresa la autorización para conexión, en un punto de conexión, la ley marca unos plazos de tramitación que en concreto son desde ese momento de concesión de la conexión 31 meses para que estén aprobados las días y luego 34 para las autorizaciones administrativas previas. En este caso lo que ha sucedido es que las declaraciones de impacto ambiental se aprobaron más tarde de ese plazo de 31 meses, 31 meses que son más de dos años y medio, o sea, dos años y siete meses. Y lo que ha sucedido es que ese plazo se ha superado. Ante ese plazo que superó se les advirtió que había caducado el proyecto, estas empresas se hicieron un recurso ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y la sala de supervisión de regulatoria ha fallado que no hay razón, o sea, que se han incumplido los plazos y que esos proyectos quedan desestimados. Y la realidad es esa, es decir, hay 21 proyectos, 17 de ellos son eólicos, 18 eólicos y 3 fotovoltaicos que quedan desestimados por esa caducidad en el plazo y también la línea que estos parques escondían cada uno un trocito de una línea de evacuación, que es la línea que iba al punto de conexión en La Eliana, lo que se llama el set La Eliana en la Comunidad Valenciana. En el fondo era una línea que estaba prevista para evacuar todos los recursos energéticos de la Sierra de Albarracín y del Giloca y más que venían desde la provincia de Zaragoza hacia la Comunidad Valenciana. Eso es lo que queda desestimado. ¿Qué va a pasar? Pues imagino que la empresa recurrirá, pero aquí estamos ya ante el fallo de un recurso que ya había hecho previamente la empresa. Yo creo que lo que nos da es la oportunidad precisamente de repensar si se estaban haciendo bien todos estos planteamientos tan grandes, tan macrocentrales, tanta producción de energía eléctrica en Aragón, dejándonos aquí el daño medioambiental y apenas ninguna repercusión económica para exportarlo luego a comunidades vecinas, como en este caso la Comunidad Valenciana, pero recordamos que hay líneas parecidas hacia el País Vasco, hacia Cataluña, para repensar ese modelo, si ese es el modelo que quedemos, el modelo que necesitamos en Aragón. Pero bueno, realmente a día de hoy, diríamos, tenemos la Sierra de Albarracín salvada y esperemos que se sea capaz de reconducir este tipo de actuaciones. Es muy importante aprovechar este traspiés en los planes de las empresas, un traspiés muy importante, porque estos son plazos taxados inexorables, no se puede justificar que no se cumpla esa legislación. También aprovecharlo para repensar, para repensar el modelo de implantación de las energías renovables en Aragón, para hacer el esfuerzo de ordenar previamente, para salvar nuestros mejores paisajes y los principales recursos paisajísticos y, como hemos comentado antes, turísticos y de actividad económica, que ya tienen otra actividad principal, que no parece lógico, digamos, ubicar unas actividades sobre otras que ya son eficaces y rentables y aprovechemos esta oportunidad para ser capaces, en este caso es la Sierra de Albarracín y son otras comarcas zaragozanas y turulenses, pero también están en peligro áreas como el Maestrazgo, como el Matarraña, como algunas partes en Cinco Villas o en el Pirineo, que debemos ser capaces de proteger y de salvar de esta implantación, que por otra parte nosotros también somos partidarios de las renovables, lo que obviamente hay que hacer las renovables con sentido común, que se conviertan en un recurso y no en un proceso de extracción nuevamente de los recursos aragoneses para exportarlos fuera o para enriquecimiento, no del conjunto de los aragoneses, sino de unas cuantas empresas. Hay que potenciar el autoconsumo, hay que la generación distribuida, en el fondo, cuando se empezó con esta transición energética, lo que se decía que era la democratizar el acceso a la energía, es decir, que casi todos podemos ser productores de nuestra propia energía, pero eso se debe estar apoyado e impulsado, las empresas han de poder colocar sus propios parques de suministro en sus tejados, en sus polígonos, es decir, es una oportunidad real, pero la estábamos conduciendo a un modelo en el que solo priman las grandes macrocentrales de las grandes empresas oligopólicas del sector eléctrico de siempre, o alguna que se ha introducido nueva, pero que eso, si no se cambia de modelo, no beneficia muy sustancialmente a los ciudadanos. Lo que realmente los beneficiaría es la potenciación del autoconsumo y de la generación distribuida para que todos pudiésemos ser productores de energía y ser a su vez consumidores. Eso impulsó desde la Comunidad Europea precisamente estas políticas de transición energética en los que se enfatizaba. Lo que pasa es que es curioso que, por ejemplo, España se ha dedicado a transponer directivas europeas, pero la única que no ha traspuesto de este sector es aquella que hablaba de lo que se conoce en el sector como paquete de invierno, que eran todas las medidas, todas las medidas que recomendaba tomar o, bueno, incluso obligaba a tomar, que enfatizaban el autoconsumo, la generación distribuida. Eso el gobierno central no lo quiso poner en marcha, no lo quiso voluntariamente, no es que se lo olvidase. Es decir, aquí ha habido claramente una apuesta política por fomentar un modelo, el modelo de las grandes parques, frente al modelo de los ciudadanos o del autoconsumo. Y eso fue una apuesta política, por eso no se quiso transponer la directriz europea a tiempo. Y se han dejado pasar años. Durante esos años, las grandes empresas han ido desarrollando sus proyectos. Ahora parece ser, pero como siempre, tarde y mal, ahora parece ser que se quiere recomponer o reorientar una buena parte de las ayudas que vienen además también, vienen ayudas de Europa para eso, hacia el fomento del autoconsumo. Es obvio que el autoconsumo por sí mismo solo no puede dar cobertura a toda la demanda eléctrica, pero sí que puede hacer una gran parte de esa demanda y lo prioritario sería fomentar el autoconsumo y luego suplir las necesidades con esos parques. Pero ya digo que fue una apuesta de los gobiernos, básicamente el gobierno central que era quien tenía que instar a transponer las directivas europeas, fue una apuesta por otro modelo, precisamente por el modelo más alejado de lo que se llama la democratización de la energía. Y creemos que aunque sea tarde, ahora hay que hacer el esfuerzo, porque ahí sí que realmente se verá beneficiado cada ciudadano, cada empresa, porque él mismo se producirá su propia electricidad, es un concepto que se llama prosumidor, eres productor y consumidor a la vez, pues él mismo se producirá su propia electricidad y no tendrá que depender ni de los pools que fijan los precios, ni de estar al burde si la electricidad va a costar hoy 5 y mañana 25, sino que estará produciendo su propia electricidad. Es una apuesta muy importante que los gobiernos no tomaron en su momento adecuado y esperemos que lo tomen por lo menos ahora.